Yo era del grupo de teatro del Centro de Comunicación Popular de Villa Salvador y en algún momento, hace muchísimos años, y en algún momento con María Elena que pertenecía al grupo de teatro de aquí del tercer sector, precisamente de esta parroquia que está aquí cerca ella estaba más en los grupos parroquiales en ese tiempo compartimos un encuentro, una reunión de presentación como aquí y claro, nunca pasaba desapercibida, era inquieta, chiquita, pero inquieta, estaba ahí movida en una otra cosa fue un momento muy fugaz de encuentro y no supe más de ella hasta que asumió ya jovencita, ya mucho más joven el papel de dirigente de las animadoras aquí en Villa Salvador como saben ustedes, creo que sigue vigente a las animadoras estoy hablando de los 76, 77 esos años, ella asumió ese papel de dirigente y en el año 78 se hizo una huelga aquí, una huelga nacional en realidad, en defensa de la educación, en solidaridad con los profesores del SUTE en Ecuador, como en muchos otros lugares, se tomaron los colegios en esa defensa, los padres de familia organizados con las organizaciones de dirigentes, los jóvenes, los estudiantes se formó un comité de lucha, la defensa y ahí participó ella como dirigente y claro, nos reencontramos en ese momento y tuvimos todo una noche entera en la toma de tierra conversando en la toma del colegio conversando sobre las cosas que había, ¿no? sobre su vida sobre lo que estaba haciendo entonces, en realidad había tomado la decisión de quedarse era una jovencita toda la noche en esa toma y su mamá era un poco conservadora en estos temas obviamente estaba muy preocupada entonces, ella nos pidió a un profesor y a mí que la acompañáramos a su casa para explicarle a su mamá que no se había quedado en una fiesta en una parranda o que se había ido como el enamorado ¿no? ¿de qué se trataba? y claro, felizmente la mamá era muy abierta al diálogo a pesar de su postura conservadora sobre la vida sacada adelante a sus hijos asumió que éramos digamos un espacio distinto a eso de la preocupación de las madres en Villa Salvador en ese momento ¿no? de la gente metida pues famosos achorados los grupos de pandillas que ya de ese tiempo había no con ese nombre y su hija por lo tanto no estaba perdida en esas cosas sino estaba comprometiéndose socialmente en algo que ella tampoco podía entender bien de qué se trataba ¿no? entregando a las necesidades colectivas en ese momento era la lucha la toma y podía haber sido su casa esa noche pero quiso compartir con nosotros con todos los riesgos que le traía con su mamá esa lucha duró dos meses estuvimos en distintos momentos cotidianos este en los micros pidiendo aporte económico para para este mantener esa olla común y la lucha de los profesores recuerdo que un día fuimos a recoger pescado ese tiempo en la parada estaba el pesquero entonces íbamos también a la parada a recoger alimentos de solidaridad y todos se solidarizaban con la lucha todos daban alimentos diversos y estamos en ese tránsito cuando a dos de nosotros dos hombres nos quisieron detener los policías estamos recogiendo y entonces trataron de encerrarnos nos hicieron llevar a un sitio externo al mercado mismo y ese seguía conjuntamente con otras compañeras que estaban ahí con nosotros que no lo dejaron no dejaron se agarraron de nosotros nos defendieron hasta el último no pudieron sacarnos del asunto y regresamos todos por los alimentos que nos tomaron entonces esa espontaneidad para comprometerse con la lucha pero también esa defensa del otro del que lo acompaña del que está con ella que muy poco se ve últimamente menos lamentablemente porque a veces te acompañan en los momentos más bonitos de la lucha del compromiso pero cuando las cosas están feas tú encuentras que mucha gente como comúnmente se dice sacacuerro y ella no ella estaba ahí y entonces es otro momento que a mí me me emocionó me impactó mamá de un hijo se había casado y estaba participando en los comedores populares en su grupo residencial y en ese haber retornado a la vida social de su comunidad de la organización del comedor empezó a comprometerse ya con la problemática de todos los comedores y asumir entonces una visión que va más allá de su grupo de conseguir alimentos sino de cómo enfrentar el problema de la alimentación en todo el distrito y cómo en sus reflexiones ya políticas porque ella era una señorita una señora joven que había estudiado sociología que era una profesional que había sido dirigente etcétera y entonces su vínculo con los problemas de los comedores y de los alimentos también estaba acompañada en una reflexión política de por qué la pobreza por qué tienen que existir estos comedores y por qué se tiene que trabajar y luchar colectivamente para enfrentar estas situaciones y pensar en una perspectiva ya de desarrollo que va más allá de su comunidad de su país es de esa manera que se vincula ella con la organización política yo era coordinador en ese momento del centro de comunicación popular Michel había sido en el periodo anterior y pasó para trabajar más bien en la alcaldía y estábamos en un movimiento junto con todos los compañeros que mencionaba hace un momento que están aquí presentes en un movimiento político una organización que se llamaba el partido unificado mariateísta y ella se vincula con nosotros políticamente también y entonces empezamos a trabajar con ella todo lo que es la línea de trabajo político con mujeres y es una de las que se compromete fuertemente había otras compañeras que no están aquí como por ejemplo Roqueta un ejemplo Doris Cristóbal y así muchas otras personas que formaban parte de este grupo femenino y es ella la que empieza a tener una reflexión digamos de su actividad social de compromiso con las mujeres a una reflexión política de izquierda con una formación profesional en sociología que le permitía analizar la dialéctica y con un procedimiento de los problemas ideológicos etcétera etcétera entonces era una persona que se iba configurando en una líder no solo social ya sino también política era otra la Herlinda Muñoz de otro partido político ella estaba si mal no recuerdo en la secretaría de organización no sé si era la secretaria o la subsecretaria de organización no la sub pero a pesar de tener un cargo así a ese nivel bajo en las reuniones en las asambleas daba línea porque tenía eso o sea tenía capacidad de dirección de llegar a la gente tenía capacidad de reflexión política y tenía compromiso personal en su lucha contra la injusticia contra toda la pobreza y todo lo que había como problemas estructurales del país eso le permitía tener ese nivel de sobresalir entre el resto de las compañeras que hay en la federación donde no entran los hombres esas reuniones eran todo entre ellas eran en las reuniones en el Cine Madrid no sé si alguno recuerda en el Cine Madrid en el grupo 18 del segundo sector un cine así grande donde se llenaba todito todo eso de mujeres de dirigentes de los centros de los distintos grupos de cienciarios y sus debates y sus polémicas eran tremendas uno los escuchaba afuera porque nos acompañábamos y desde fuera escuchábamos ese nivel de discusión era increíble de vez en cuando yo me metía porque el dueño del Cine era amigo mío había estudiado conmigo y entonces podía escuchar un poquito más desde dentro pero claro nunca dentro de la asamblea un poco desde ahí al costado y entonces esa era la escuela en la que ella se formó en la que ella se forjó y para mucha gente claro cuando uno asume una postura política empiezan las críticas ¿no? de críticas que están presentes en el conjunto de la sociedad es decir hasta hoy el desprecio por la política es fuerte pero no porque la política sea mala o porque los políticos sean malos sino por la utilización que se hace de la política y esa utilización es lo que digamos es decir los que hacían politiquería contaminaron el ambiente político pero ya con la práctica y la expresión de esta actividad cotidiana porque es una cosa hacer política solo demagógicamente de palabra ¿no? y otra cosa es hacer política conduciendo a la gente a la solución de los problemas de manera colectiva soñando con la gente en alternativas solidarias en alternativas que les permita sobrevivir y salir de esta situación eso es otra cosa distinta es hacer política de manera diferente y por eso es que se ganó ese prestigio en la gente ese cariño en muchas mujeres en muchos sectores y ese respeto también en el conjunto de las organizaciones sociales esta nueva emergencia de organizaciones sociales y un puntal entre esas organizaciones ha sido obviamente en el movimiento de mujeres marineras las organizaciones de jóvenes ahí están bastante chiquillas Noemí y Rocío conduciendo las organizaciones de jóvenes Papi y Cifredo acompañando ya desde una postura más política éramos parte de una misma organización y así otros compañeros en la parte cultural el centro de comunicación el grupo de folclore en fin cantidad de compañeros con nuevas organizaciones las organizaciones juveniles han sido también un elemento muy importante para el desarrollo de este país de esta comunidad Quiero estos cinco minutos dedicarle más bien a una reflexión porque podría contarles anécdotas mayores de ella de cómo en el momento en que falleció teníamos que encontrarnos ese momento fatal como por una reunión ya no pude llegar al lugar y todo lo que hicieron en este caso sendero luminoso desde una visión sangrienta de la vida de manera totalmente cobarde porque una mujer ahí desarmada frente a un grupo un comando de ellos para aniquilarla con metralletas con armas cortas y con dinamita que terminaron explotándola este podemos decir que son incompatibles ideológica y políticamente esa forma de pensar de sendero del terrorismo sangriento que hemos vivido en este país con la visión ideológica y política de María Elena en la defensa de la vida la defensa de la vida desde poder proveer de alimentos a los niños a través de los comedores populares hasta de la defensa de la vida en las luchas y enfrentamientos con las políticas que se han implementado en este país que favorecen solo a los grupos de poder económico y no a la mayoría de la gente ella se enfrentó fuertemente al gobierno de turno peleó duro en contra de las medidas económicas y políticas del gobierno que estuvo Alan García incluso el anterior con Belaunde y mucho más cuando traicionó la palabra que empeñó Fujimori porque Fujimori entró al gobierno diciendo que no iba a aplicar el Fujishok y apenas Díaz asumió en el gobierno aplicó el Fujishok y quienes han sido los más afectados precisamente los más pobres y entre los más pobres son las mujeres que salieron adelante con los comedores para enfrentar eso y solidarizándose con las personas que eran digamos afectadas por ese tipo de políticas ya no solo en lo social sino también en el terreno militar porque en Ayacucho y en otras zonas se había desatado fuertemente días antes han visto ustedes por la historia como se movilizó en el parque industrial enfrentándolos abiertamente en un paro armado y dando la cara ¿dónde está el gobierno? no había nadie que la protegiera al revés la consideraban enemiga hasta mil los del gobierno entonces estuvo entre dos fuegos y tuvo que enfrentar y lo enfrentó hasta con su vida lo enfrentó para demostrar a la gente para que la gente no sintiera no se paralizara por el temor ella sabía que si ella no salía al frente las mujeres de los comedores los dirigentes sociales los comerciantes iban a entrar en temor porque esa era la estrategia generar temor y paralizar a la gente y poder conquistar estos espacios así quisieron entrar sendero y hasta en su muerte y termino con esto hasta con su muerte ella los venció mientras ella estuvo dirigiendo la FEPOMUVES y era parte de la dirección política de este distrito sendero no pudo capturar no pudo entrar no pudo capturar el movimiento social ella y muchos de los que están acá presentes los enfrentaron los enfrentamos no pudieron entrar y hasta cuando la asesinaron es ese momento para mí que es la caída de sendero luminoso la captura de Guzmán meses después es un momento de consecuencia de este proceso porque es con el asesinato a Marielena Moyano aquí el año 92 el 15 de febrero que empieza la caída de sendero luminoso ahí empieza a darse cuenta la gente que ilusoriamente pensaba de que podría ser una alternativa política de liberación de los pobres ahí se dieron cuenta que ese discurso era un discurso de muerte que era un discurso que no respetaba la vida y no respetaba al otro ni la diferencia totalmente antidemocrático y empezaron mucha gente a despreciarlos y a salirse de sus organizaciones hay mucha gente que se salvaron gracias a ese hecho y ese hecho terrorífico como la mataron entonces incluso con su muerte ella los enfrentó y los venció muchas gracias 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 Gracias.